Haciendo conmemoración del Día Mundial de la Tierra, junto a Parque y Jardines, dependiendo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, CTM, que también acompaña la propuesta, la iniciativa, y bueno, el Consejo Liberante y el área que trabaja conmigo, que es el área de Educación Ambiental, que siempre en estas actividades hacemos alguna que otra propuesta, pero bueno, en situación de pandemia tenemos que ayornarnos a la realidad, así que el día de hoy va a ser sin público y simplemente es llevar el mensaje a la población de la importancia del cuidado y la preservación del ambiente, de los recursos naturales, y como viene haciendo el Plan de Arbolado Urbano, utilizando especies autóctonas, así que bueno, agradecer nuevamente a CTM por la donación de estos ejemplares y bueno, el acompañamiento político del Intendente, ¿no? ¿Qué es lo que se está plantando acá? Nosotros estamos plantando lo que son árboles de ceibos, es la flor nacional, y bueno, en esta zona, la plazoleta Canalia, se va a hacer un ceibal, son más de 10 ejemplares, así que la idea es replicarlo en otros lugares de la ciudad, eso lo tiene coordinado el Plan de Arbolado a través de la Dirección de Parque y Jardín. Para nosotros uno de los objetivos justamente es ir recuperando los espacios públicos, y bueno, estamos en una época del año, es que es la ideal para este tipo de plantaciones, y fortaleciendo siempre lo que es el árbol nativo, y fortaleciendo nuestro vivero municipal, que la verdad, hoy es muy importante el estado en que está, porque se ha trabajado muchísimo este tiempo en tener plantas nativas para los planes de arbolado nuestro y que sean plantas nuestras, digamos. Así que viene bien este trabajo articulado entre las diferentes áreas para ir trabajando y concientizando sobre la necesidad, sobre todo también de cuidar nuestro arbolado público, que es una infraestructura de la ciudad del arbolado. ¡Gracias!